no bien comienza el año dos mil veintiuno y ya tenemos el primer gran escándalo de corrupción que cuál es quédate que te lo revelamos a mente que no deja de sorprender el acuerdo eh político entre Leonel Fernández y Luis Abinader estos dos están más juntos más cercano de lo que nosotros hasta este instante pensábamos ¿Qué es eso que comparten Leonel y Luis Abinader a un nivel tan íntimo? Eso también te lo revelamos en este capítulo de Impolíticamente Correcto. Ya estamos por encima de los cien mil suscriptores seguimos la próxima meta es llegar a los ciento cincuenta mil así que si tú eres habitual y eres de los que aún no se ha suscrito es tiempo de que lo hagas y actives la campanita atención a la diáspora la diáspora triple W punto controlando elegido punto com quiero agradecer el gran respaldo de la diáspora que se mantiene en contacto con esta plataforma a través del site triple W punto controlando elegido punto com El analista político de República Dominicana que diga que sabe plenamente qué es lo que se traen entre manos Leonel Fernández y Luis Abinader está simplemente mintiendo pienso que como sociedad estamos ante uno de los acuerdos políticos más enigmáticos de los últimos cincuenta y tantos sesenta años después de que cayó abatido el dictador Rafael Leonidas Trujillo todo lo que hemos hecho hasta este segundo es conjeturas especulaciones sobre este tema y lo digo responsablemente porque la credibilidad de la plataforma es es digamos es el capital primordial de la misma y nosotros hemos hecho análisis conjeturas especulaciones sobre cuál es la auténtica naturaleza de este acuerdo pero para ir enrostrando por dónde anda la cosa basta este bompercito que hemos preparado para que usted comienza a comprender que el asunto entre Leonel y Luis Abinader es mucho más íntimo de lo que se podría pensar cuando se digamos se analice o se toque un punto que recientemente puso sobre la mesa Julito Jacín sí señores así mismo es es un asunto de intimidad porque recientemente Julito Jacín en uno de sus tantos comentarios y análisis políticos reveló algo que no habíamos tomado en cuenta y es que Leonel Fernández y Luis Abinader comparten el mismo asesor político y señores eso es algo sensible y grave cuando a uno le toca analizar la variable acuerdo Leonel Fernández Luis Abinader que compartan el mismo asesor político que no ha de ser otro más que el mismo Mauricio de Benguechea que fue quien trabajó en la campaña de Luis Abinader a mente que había otros como Antonio Sola pero Benguechea aparentemente era el principal y Sola trabajó algún tema puntual de crisis de comunicación política del PRM previo a la llegada al poder pero señores yo quiero que ustedes deparen en esto que Luis Abinader y Leonel Fernández están compartiendo el mismo asesor político significa simple y llanamente que la estrategia política de Luis Abinader es la misma que la que está utilizando Leonel Fernández no es posible o es muy difícil pensar oigan esto que un asesor político trabaje estrategias distintas de acuerdo a los intereses de cada uno porque va a llegar un punto en el cual en términos políticos esos intereses van a chocar de la única manera que usted puede tener un mismo asesor compartido en este caso con un presidente es si la estrategia política que se está implementando es la misma por eso es que ese datito que puso sobre la mesa Julito Jacín al decir de que tienen el mismo asesor político es revelador es un dato simplemente revelador visto desde fuera eso es como que los equipos que están compitiendo que se yo en un juego de basquetbol o de pelota tengan el mismo manager y digo visto desde fuera porque es evidente a este segundo que no hay una razón por la cual Leonel Fernández tenga que estar en desacuerdo con Luis Abinader no si están compartiendo el mismo el mismo asesor político recientemente llamó la atención el hecho de que la fuerza del pueblo coincidió con el PLD en el tema de no estar de acuerdo con las nuevas restricciones de horario pero uno tendría entonces que pensar que eso es mera relación pública para ganar empatía de cara a la población que no está de acuerdo con eso y de que casualmente se coincidió con el PLD porque lo más importante es que el elemento que trazan las estrategias políticas de ambos es uno y estos dos señores lo comparten eso es algo como señores para que ustedes me entiendan eso es algo como que fulano de tal comparta a su mujer así de simple me disculpan las féminas puede ser un ejemplo una analogía un poco grosera pero es para que usted entienda qué tan importante es el hecho de que luis abinader y leonel fernández compartan el mismo asesor político se puede decir a raíz de esta revelación que hace julito jacín que leonel fernández y luis abinader son uña y mugre más allá de llegar por encima de los 100 mil suscriptores impolíticamente correcto debe seguir en pie y mejorar sus contenidos y amén de que para ello contamos con la colocación de comerciales de youtube y también contamos con publicidad externa de marcas amigas tú también puedes hacerlo aportar tu granito de arena a través de www.patreon.com backslash impolíticamente dejo el link para que accedas ahora mismo y hagas tu aporte si así lo decides desde un dólar cuando quieras y con lo que quieras decíamos al inicio de este corte que no bien comienza el año 2021 y ya se está gestando el primer gran escándalo de corrupción y este es interesante porque se está dando en el seno de la administración del presidente luís abinader y está por allí no involucrado sino que tiene que ser por así decir pues estar al tanto de el ministro de turismo david collado que recientemente fue tendencia república dominicana con el tema que el del hotel paladio en que por cierto no se nos puede quedar analizar la respuesta del hotel a las críticas que suscitaron la fiesta de fin de año en su en su locación no entonces por un lado está el ministro david collado pero por otro está el alcalde de la localidad de la isabela en puerto plata que se llama rudy leandro gómez y es precisamente rudy leandro gómez quien está denunciando una irregularidad en la playa la encenada de puerto plata que involucra al sextur el sextur si usted no lo sabe es la policía turística pero hay que recalcar y es muy importante que esta policía turística es enteramente independiente de la policía nacional es como para decir bueno no le carguemos este escándalo de corrupción a la policía nacional que ya tendrá los suyos es lo cierto es que el sextur es una policía turística que es enteramente autónoma y es dirigida por un general de la fuerza aérea de nombre juan carlos torres robiu quien tiene ya ocho años en el cargo me dicen me cuentan que constitucionalmente o más bien en términos institucionales sólo le corresponden dos años pero ya el que salga a desmentir eso el punto es que lo que se está dando allí la irregularidad que se que se plantea en la playa de la encenada es algo similar a lo que ocurrió con bahía de las águilas y este tema lo ha traído a la palestra pública el abogado amadeo peralta quien por cierto es miembro del partido revolucionario moderno uno no sabe si este escándalo viene de la administración pasada o si es algo que se montó inmediatamente el prm llegó al poder y qué es lo que está pasando allí que que nos referimos a este tema como si fuera el primer gran escándalo de corrupción del gobierno o algo muy simple señores apropiación de terrenos y de tierra ustedes saben lo que es agarrar una playa no y deslindarse una porción de la misma y decir que ese terreno es mío ustedes saben lo que es expropiar a personas que denuncian que son digamos propietarias de esos terrenos como se muestra en un vídeo que vamos a ver justamente ahora utilizando precisamente a la policía turística para ello este es el señor de la policía para que tomen lugar en su espacio que está violando una propiedad privada para que la justicia lo someta lo someta y un policía así lo que tienen que darle de baja es de baja porque estamos cansados del abuso de la policía de elisabela que se presta a estas cosas a estos actos de agresión y señor presidente y esto está en la magistratura con un expediente de investigación y sin presentar documentos ni nada ellos están rompiendo los alambres la propiedad privada este señor esto es policía mandado por el teniente se le cae la piedra porque sabe que lo que están haciendo es ilegal eso se llama abuso de poder el alcalde rudy leandro gómez dice que si este escándalo se investiga van a caer mucha gente va a caer mucha gente presa sobre todo en el mando militar oigan esto en el mando militar porque quienes están metidos en esto son generales y me han dicho me han dicho que el ministro de turismo está preocupado por este asunto y ya ustedes ven que rudy leandro gonzález que es el alcalde está denunciando esta anomalía significa entonces que lo que está ocurriendo allí va por la libre es decir que esos militares y que esos generales que están haciendo eso se sienten tan empoderados que no obedecen a la figura de un alcalde y que no respetan a la figura de un ministro y eso es algo muy grave y llama la atención que sea precisamente un dirigente del prm que traiga a la palestra ese tema tan sensible en donde señores se están expropiando de o apropiando más bien terrenos en la playa de la encenada en puerto plato cuál es el interés de estos generales en en hacer cosas por encima de la cabeza del ministro de turismo y de hacer cosas sin escuchar o temer a lo que pueda hacer un alcalde que por cierto me queda claro que el alcalde al ir a la z101 a denunciar esto está de brazos atados porque él debió ir a las autoridades no pero la pregunta del millón es cuál es el interés de estos generales en apropiarse de estos terrenos irán a construir hoteles turísticos ahí hasta yo quiero saber por no sé ahora bien amadeo peralta el abogado dice acusa a dos personas en particular de ser los responsables de estar apropiándose de esos terrenos con la ayuda del cestur o policía turística que son el propietario de la a nivel local y un diputado del prm que obedece al nombre de fausto domínguez ellos dos serían según el abogado amadeo peralta la cabeza de este escándalo al más puro estilo de bahía de las águilas no 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 no